Mónica Naranjo confiesa la peor situación a la que se enfrentó tras su divorcio. La artista acudió este fin de semana a Sábado Deluxe, donde habló de su nueva vida como mujer divorciada y su nuevo proyecto. Es una de las artistas más emblemáticas del panorama nacional, y cada vez queda menos para poder disfrutar del nuevo proyecto que tiene entre manos. Mónica Naranjo se sentó este sábado en el plató de Sábado Deluxe para abrirse en canal y sincerarse sobre los últimos cambios que ha dado su vida. Apenas hace medio año que se divorció de Óscar Tarruella tras 15 años de matrimonio y la cantante luce una amplia sonrisa de oreja a oreja. Toda una muestra de que su vida continúa adelante y ya ha dejado atrás cualquier problema con el pasado. Ahora vive plena y feliz, aunque durante su paso por el programa narró el episodio más difícil al que ha tenido que hacer frente tras la ruptura. Y es que la soledad llamó a su puerta, un sentimiento al que Mónica Naranjo supo hacer frente y ahora ha reaparecido más fuerte y renovada que nunca para anunciar que vuelve a la tele tras su paso por Operación Triunfo. Precisamente dada esa renovación, la artista no dudó en hablar sin tapujos de sus encuentros sexuales. Algo que hasta ahora nunca había hecho en la pequeña pantalla y que está muy relacionado con su nuevo proyecto. Su nuevo docu-reality se desarrollará en Mediaset y la podremos ver hablando de un tema que aún es tabú como el sexo, eso sí, rodeada de buenos amigos. Haciendo gala de esa seguridad y confianza en sí misma a la que nos tiene acostumbrados, la cantante de Sobreviviré explicaba a Jorge Javier Vázquez. Que no había querido darle más importancia de la cuenta a su divorcio, aunque sí que reconocía que nunca llegó a imaginar que daría carpetazo a la relación. Notó que en los últimos años la situación estaba cambiando y, lejos de tirar la toalla, quería, quiso luchar hasta el último momento por salvar su matrimonio. Ahora mismo, reconocía, está muerta de cadera para abajo. Una expresión que mucho tiene que ver con su nuevo proyecto. Toda la entrevista estuvo repleta de risas y complicidad entre Mónica y el presentador, aunque hubo momentos para la seriedad. Sin duda, otra de las confesiones más duras de la cantante fue al contar por qué estuvo siete años sin cantar. Me retiré porque estaba harta del mundo del espectáculo, me daba asco cantar. Un duro sentimiento que ya ha dejado atrás. Ahora, centrada en su nuevo proyecto, no sabe cuándo volverá a subirse a un escenario. Aunque, mientras, disfrutará al máximo de esta nueva experiencia Mónica Naranjo, que comenzaba el año con el bello recuerdo de su hermano fallecido y anunciando nuevo disco. Informó sobre su divorcio en agosto de 2018. La cantante y el que fuera su marido y representante se separaban tras 15 años de matrimonio. En el comunicado que enviaron a los medios se hablaba de una decisión meditada y de mutuo acuerdo, tomada desde el cariño y respeto que nos tenemos. Un adiós parcial ya que Óscar Taruella sigue siendo, a día de hoy, la persona que gestiona sus compromisos profesionales. Se presenta durante el edición 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en esa ciudad de Chile, el 24 de febrero de 2019. Comenzó la edición 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, el más importante de América Latina. Su legado artístico y cultural forma parte de la idiosincrasia chilena anuncios el domingo 24 de febrero de 2019, compitiendo nada menos que con los premios Óscar de Hollywood. Comenzó el evento más glamuroso de la música latina, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. Por el que han desfilado en sus 60 ediciones algunos de los artistas más importantes de la música latina y en otras lenguas. Durante seis decenios los artistas más importantes han desfilado por su escenario estrella, la Quinta Vergara. Y es que el Festival de Viña es sin duda paso obligado para todas las celebridades y para todo aquel que quiera ser alguien en el mundo de la socialité chilena. Sin embargo, mucho ha cambiado en la forma y estructura de este festival desde que comenzara el 21 febrero de 1960 en un evento diseñado para promocionar a Viña del Mar como balneario turístico y en un momento en que la competencia estaba formada exclusivamente por artistas chilenos, tan solo nueve. Muchos chilenos recuerdan con cariño ese evento que tenía lugar en una Quinta Vergara que constituía en ese momento un bosque en medio de la ciudad, donde el escenario era apenas unas tablas de material barato, un telón de tul desteñido sostenido por cuatro palos y que era animado por un conocido locutor de la radio local, Ricardo García. Las sillas eran de madera y el público que no podía pagar la entrada podía seguirlo desde las colinas aledañas de la ciudad. La seguridad de aquel primer evento era custodiada por tan solo tres carabineros o policías, muy lejos de los dispositivos de seguridad actuales, que despliegan a varios camiones de efectivos 60 años de una tradición. Ricardo García, un conocido periodista del movimiento cultural artístico chileno de los años 60 y 70 se retiraría con la llegada del golpe de estado en 1973. El festival nunca dejó de emitirse. Pero a partir de 1974 volvería convertido en una vitrina de la dictadura para mostrar lo mejor del país en el extranjero. Pero, décadas después, permitió la llegada de lo mejor de fuera a un país aislado política y culturalmente por el régimen dictatorial de Pinochet. Recuerdo perfectamente un año que mi padre me llevó con él a una actuación y la primera vez que descubrí a Miguel Bosé en el escenario. En ese momento un artista que representaba lo más actual de la movida madrileña, vestía con faldas y se pintaba los ojos, era un ídolo. Recuerdo que abrió en mí una forma de ver la música y una forma de hacer música que no se encontraba y que era de difícil acceso en Chile. Explotó mi mundo musical, relata Alejandro Garrido, alguien que no se declara particularmente fan del festival pero que igualmente mantiene recuerdos nítidos de un momento de esa época que marcó para siempre su vida. Los nombres de los famosos artistas que han desfilado por el Festival de Viña no en vano por los escenarios de la Quinta Vergara han pasado los artistas latinos más importantes. Desde Rafa y él a Lucho Gatica, Camilo Sesto, Sandro, Nino Bravo, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Quilipayún, el dúo dinámico, Rocío Jurado, Miguel Bosé, Luis Miguel. Ricky Martín, Daddy Yankee, Juan Luis Guerra, Joan Manuel Serraz, Pimpinela, Sodasterio, Rafaela Carrá, José Feliciano, José Luis Perales, y en los últimos años Chayal. Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Carlos Vives, Juan Gabriel, Celia Cruz, Paulina Rubio, Alejandro Sanz, Isabel Pantoja, Fito Páez, Manná, Luis Fonsi, Marc Anthony. Y tampoco se olvidan de un cantante venezolano desconocido, que tomaba su nombre de una telenovela y que se hizo famoso conquistando al irreductible monstruo como se conoce al público de la Quinta Vergara a base de golpe de caderas. Numerao, Numerao, nacía la figura de El Puma. Tampoco se quedan atrás los cantantes en otros idiomas, La Gran Gloria Gaynar, The Police, Urap, Backstreet Boys, Yami Araquai, INXS, Tom Jones, Mourishi, Sting, El Tanion, entre otros. Lo destacado de dos 019 clásicos como Raphael, Marc Anthony, David Bisbal, Marco Antonio Soullis, y figuras del rey Ato Nuisani y Andel. Junto con los artistas emergentes del mundo latino que triunfan en Estados Unidos, Bad Bunny y Becky G son los platos fuertes de esta edición del festival. Se enfrentarán a el monstruo, como se conoce a un público que era capaz de pifiar durante horas a un artista o aplaudirlo a rabiar, en un escenario cóncavo donde el efecto acústico para los artistas podía ser realmente demoledor. Sin embargo la remodelación de la Quinta Vergara y la creación de un auditorio moderno en el 2002 calmó un poco ese efecto y también a ese público que en los últimos años se ha vuelto más benévolo y que ya no resulta tan difícil de complacer. Y también generalizó la entrega de Gaviotas, premios reservados a aquellos artistas que de verdad lograban sacar lo mejor del público, la de plata, y la de oro y platino. A aquellos artistas más maravillosos que pasaban por el festival hoy la excepción la constituyen aquellos artistas que no se llevan la gaviota de oro y de plata. Que se han convertido en el cambio de moneda habitual de los que pasan por el festival 60 años que se llenan de memoria colectiva en Chile y que siguen constituyendo la esencia de este festival donde los chilenos siguen la tradición que vivieron ellos mismos y acuden muchas veces en familia a disfrutarlo. Y este año repite la fórmula de reaguetón y música romántica y alcanzará a través de una alianza televisiva con la cadena Fox a una potencial audiencia de 250 millones de personas, convirtiéndose en uno de los pocos eventos del mundo latino en que tantas personas están a la vez.